Hola que hip hopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y eso es lo que ganó cada miembro de BTS en los premios Bangtan para el Festa 2021. Y el premio es para... ¡BTS! Además de llevarse a la casa trofeos de los principales programas de premios musicales, BTS está ganando a lo grande en su propia entrega de premios, los Bangtan Awards. En celebración de su octavo aniversario, BTS lanzó nuevos perfiles para el 2021 Festa que presentan trivia, lemas de vida, metas y un montón de tonterías al estilo Bangtan. Como parte del perfil del grupo, cada miembro de BTS recibió un prestigioso premio. Con tres votos, el líder RM ganó el premio por hacer palpitar los corazones y si definitivamente se lo merece. Dato curioso, Suga también le dio a ARMY el trofeo del cuerpo caliente como parte de los premios individuales. Hablando de Suga, tres miembros lo nominaron para el premio por encima del promedio, porque está por encima del promedio en todo lo que hace. ¿Qué agregó el Worldwide Handsome Jin a su victoria de trofeos? Cinco miembros votaron por esta obra maestra viviente para ganar el premio de escultura. Este definitivamente no es el primer premio que Jin ha ganado por ser guapo. Con cuatro votos, J-Hope reclamó el premio de Fantásticamente Genial por ser una persona demasiado genial para ser real en la que otros sueñan convertirse. Jimin ganó el premio por ser la persona con la que los otros miembros querrían pasar su vida diaria. Tres miembros votaron por él. Puede que no es una sorpresa que vi, único y enigmático, ganar el premio del sujeto de investigación. Es el miembro que los demás quieren estudiar. Con tres votos, Junko ganó el premio por ser el Yo Extraordinario. No hay nada que los magne de múltiples talentos no pueden hacer. Y estas son tres veces que los internautas hicieron predicciones sorprendentemente precisas sobre las citas de los idols del K-Pop. Los internautas constantemente hacen predicciones sobre los idols del K-Pop y han habido momentos en los que han hecho predicciones sorprendentemente precisas sobre las citas de los idols. Aquí hay tres de estos momentos. Uno, predecir el matrimonio de Chen de Exo. A finales del 2019, un internauta hizo una pregunta sobre Chen de Exo. ¿Es cierto que Chen de Exo se casará pronto? Preguntó un internauta. Otros internautas vieron esta pregunta y pensaron que era algo ridículo. Esta es una tontería. No sé dónde escuchaste este rumor tan ridículo. ¡Oh, y cuánto hate cuando hay rumores! Bueno, siempre cuando hay rumores que luego se cumplen, sí hatean bastante, aunque realmente sean algo reales. Algunos internautas también dijeron que ya habrían hecho informes sobre Chen si el rumor fuera cierto. Si eso fuera cierto, no hay forma de que los reporteros se queden tan callados. Jaja, reveló un internauta. Bueno, los de dispatch normalmente esperan un poco para revelar las noticias, ya que están seguros o tienen más fuentes. Aproximadamente tres semanas después de que se hizo esta pregunta, se anunció que Chen se casaría y se convertiría en padre. Hola, soy Chen. Tengo algo que decirle a mis fans, así que escribí esta carta. No sé cómo empezar, así que estoy muy nervioso. Quiero ser el primero en decirles a mis fans, a quien amo tanto, así que dejo este post incluso con mis frases faltantes. Tengo una novia con la que quiero estar el resto de mi vida. Dos, predecir la relación de Min Hyo Rin con Taehyung de Big Bang. Taehyung de Big Bang y la actriz Min Hyo Rin se conocieron cuando Min Hyo Rin actuó como el interés amoroso de Taehyung en el video musical de su canción One I Am. Los internautas pronto comenzaron a especular que los dos estaban en una relación y algunos incluso hicieron declaraciones sobre verlos a los dos en las citas. Vi a Taehyung en un restaurante, Il Ho Sip, con Min Hyo Rin. Había alguien más ahí, creo que fue Hyun de Taehyung. Se pareció un poco a Taehyung. Los tres parecían muy cercanos. En 2015 se anunció oficialmente que los dos habían estado saliendo desde 2013, el mismo año en el que se conocieron. Los dos se casaron en 2017. Tres, predecir de la relación de Momo de Twice y Ichul de Super Junior. En un episodio de Mnet de TMI News, el doble de Momo y la relación fue, brevemente, de Ichul de Super Junior que se miraron y un internauta hizo una predicción exacta acerca de la pareja. A principios del 2020 se anunció que Ichul y Momo estaban saliendo. Un día antes de que se anunciara oficialmente su relación, un internauta hizo una publicación que decía En unos días abrió un artículo de una de las integrantes de Twice con una celebridad de más de 10 años mayor que ella. Esta predicción sorprendió a los miembros del elenco del programa ya que Ichul y Momo tienen una diferencia de edad de 13 años. Y estas son 10 veces que Lisa de Blackpink nos dejó sin aliento con su carisma mientras actuaba. El número 5 es icónico. Lisa de Blackpink siempre se las arregla para destacar en el escenario con su carisma sin fin. No importa qué canción esté cantando o dónde esté actuando, lo aniquila. Echa un vistazo a algunos momentos en los que nos dejó sin aliento a continuación. 1. The Kingdom La actuación más reciente de Lisa que llegó a los titulares fue su colaboración con Icon en Kingdom. Ella era bonita, bastante salvaje en la portada de Classy Savage, sin mencionar que también era viral. 2. Intentions Su cover de baile de Justin Bieber mostró un lado más juvenil y lindo de ella que los fanáticos no pueden resistir. Su encanto era innegable. 3. Lover Pero no te dejes engañar, ella se especializa en conceptos sexy que siempre hacen latir nuestros corazones. 4. Lovesick Girls La última canción de Blackpink Lovesick Girls puede estar en el lado sentimental en comparación con los lanzamientos anteriores, pero el carisma de Lisa todavía estaba fuera de este mundo. 5. Lily's Film Por supuesto, no podemos olvidar su tercer cover de baile de film de Lily. Era su video más sexy hasta ahora. 6. Kill This Love Con su legendario atondo de chica enamorada era difícil apartar la mirada de ella. 7. Suala El concierto de baile en solitario de Lisa, su ala, será para siempre icónico. Su caída repentina fue lo más destacado del espectáculo. 8. John With You 2 La primera actuación en el programa de supervivencia de I Kill You, John With You 2, hizo gritar a todos en la audiencia. 9. The Movie Su obra intocable estaba completamente a otro nivel en The Movie. Estaba increíblemente bella. 10. Pretty Savage Finalmente cerramos el círculo con la interpretación original de Pretty Savage. La onda lenta del cuerpo de Lisa lo era todo. Lisa siempre nos deja sin aliento. Estas son tres veces que los idols del K-pop rescataron a personas de situaciones embarazosas. A lo largo de los años, han habido muchos momentos en los que los idols del K-pop han rescatado a personas de situaciones embarazosas. Estos son tres momentos. 1. Kai Dexo ayudando al ex guionista de Infinite Challenge. El ex guionista de Infinite Challenge, Kim Yoon Eoi, compartió recientemente una conmovedora historia sobre Kai Dexo. Kim Yoon Eoi ganó mucha atención del público cuando mostró una actuación humorística de Sherlock The Shiny. Kim Yoon Eoi llamó la atención incluso de las celebridades. Una vez que se topó con Kai en una sesión de fotos y él dijo Oh, ¿esto es tan asombroso? Es un placer conocerte. Luego un miembro del personal se unió a la conversación y le dijo a Kim Yoon Eoi, Oye, enséñale a Kai algunos de tus movimientos de baile. Kim Yoon Eoi compartió que se encontraba en una situación difícil y no sabía qué hacer. Kai vio lo incómodo que estaba y le dijo No lo hagas, si eres un verdadero bailarín, no deberías bailar en cualquier lugar. Luego le dijo No vine aquí a hablar contigo porque quería verte bailar. No te preocupes por eso. Esto conmovió a Kim Yoon Eoi y ella compartió que Kai le dejó una gran impresión y que este recuerdo la hace sonreír hasta el día de hoy. 2. Jin Jun The God 7 ayudando a amar cuando se rasgó los pantalones. En un episodio de Weekly Idol, Mark y Jackson The God 7 tuvieron una pelea de lucha libre y Jin Jun ayudó a Mark cuando ocurrió el accidente. Durante el combate de lucha, Jackson accidentalmente rasgó los pantalones de Mark. Todos se sorprendieron y Jin Jun entró rápidamente y cubrió el área rasgada. 3. Jungkook The BTS sonriendo a un miembro del personal del aeropuerto. Un miembro del personal del aeropuerto habló una vez sobre lo simple pero conmovedor que hizo Jungkook The BTS cuando cometió un error. El miembro del personal del aeropuerto comentó que una vez conoció a BTS mientras estaba en el trabajo y accidentalmente llamó a Jungkook sin Jungkook en lugar de John Jungkook. Rápidamente le aseguró que estaba bien cuando se disculpó. Su cara es como la de un bebé, pero su cuerpo es tan bueno que pensé que era realmente guapo. Fue un momento en el que me di cuenta de lo que significaba caer a primera vista, pero leí mal su nombre y cuando lo miré presa del pánico, me estaba sonriendo con los ojos brillantes, me temblaba en las manos, su físico es asombroso, como el de un estudiante que se especializa en deporte, pero su rostro y habla son como de un bebé. Jungkook por mirarme así eres un criminal total y es algo con lo que podría haberse enojado, pero me dijo que estaba bien de inmediato, así que me emocioné. A partir de ese momento se convirtió en mi habilidad definitiva. Bono, el elenco de Running Man ayuda a Johnson Min. Esto no involucra a los idols del K-pop, pero los miembros del elenco de Running Man una vez ayudaron de manera divertida a Johnson Min. En un episodio de Running Man, Johnson Min dio una pequeña actuación y los miembros del elenco notaron algo en su ropa. Los miembros la detuvieron rápidamente y cubrieron el área de sus axilas. Los miembros del elenco, sin embargo, también bromearon un poco con Johnson Min. Las burlas pronto se detuvieron cuando los miembros del elenco vieron que Johnson Min estaba un poco avergonzada. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Compartan este video con sus amigos, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales y comenta un corazoncito púrpura abajo en los comentarios. Ahí proponió.